Por una cabeza de nombre potillo Que justo en la raya podrá llegar Y que al regresar parece difícil Con mi desarmada no sabe cómo hay que jugar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza moras las locuras Su boca quemesa borrando tristeza Su alma de orgullo Por una claveza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? La coqueta se engaña por la cabeza Y ocurre mil veces como el baile Pero sin mirar viene a pasar Su boca de fuego trasciera Basta de carreras se acabó la timba Un final de giro yo no vuelvo a ver Pero si algún tío llega a ser fijo del ombito Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza moras las locuras Su boca que pesa borra la tristeza Calma la largura Por una cabeza moras las locuras No se suya ¿Qué le voy a hacer? Mi muerte en la vida ¿Para qué vivir? Por una cabeza Por otras locuras Su boca te resta, morga la tristeza, calma la luz